Hace tres meses se viene trabajando con la gerencia del banco y hoy lo estamos concretando. La verdad que felicitamos a la gerencia del banco que ellos asumieron este compromiso, se trabajó coordinadamente con el municipio y hoy sí, como los vecinos lo manifiestan, la verdad es un logro muy grande que hoy estamos inaugurando. Este es un beneficio que no solamente es para los vecinos del barrio San José, también es un beneficio para la gente del barrio Antártida, para la gente y los vecinos del barrio 2 de Abril que no tienen que llegarse hasta el centro de la ciudad para poder retirar dinero, sino que lo hacen ahora acá en el barrio.